Y no son más de 500 casos. Usted tiene que agarrar, es imposible, yo no estoy aquí, voy a caer en un debate si es que maquillan las cifras o exponden las cifras o aquello. Pero es imposible que teniendo las pruebas PCR centralizadas en Caracas, según tienen otras en el Zulia y otras en el Táchira, según, pero las pruebas están centralizadas en Caracas, es imposible al ritmo de pruebas que llevan la PCR, que no es la prueba rápida, que es la que le determina a usted si efectivamente está contagiado con el COVID-19. Es imposible que el régimen del señor Maduro tenga conocimiento de cuántos casos hay en el país. Y si tomamos esa cifra, y el régimen lo sabe, usted tiene que multiplicar esa cifra por cuatro, por cinco, incluso algunos dicen que se tiene que multiplicar por ocho. Es decir, que si el propio régimen reconoce que hay 500 a 600 casos diarios, estamos hablando de cerca de más de 4.000 casos todos los días. Ahorita, 30 de julio, y si usted ve la curva, esto va para arriba, subiendo, subiendo, no es verdad que la han aplanado, eso era lo que nos decían hace ocho semanas atrás, aquí no han aplanado nada, aquí no han resuelto la pandemia. Gracias.